Preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son conectores, básicamente. ¿Cuáles son las preposiciones? A. Ante, bajo, cabe, contra, de. ¿Cómo? D. Desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras. ¿Cómo te lo has estudiado? A. Ante, bajo, cabe, contra, de. Desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Durante y mediante. Vale. Eso me acuerdo yo también. Es como un soniquete. Es como una letanía. Sí, una letanía. Esa es la palabra exacta. ¿Verdad? Durante y mediante, ¿no? A ver si me la sello. A. Ante, bajo, con, contra, de. Desde, en, entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Durante y mediante. ¿No qué? ¿Hacia, hasta? Hacia, hasta se me olvida siempre. Hacia, hasta. ¿Me acuerdo de los cuernos? A mí siempre se me olvida, pero no se me olvida, desde, en, entre. A. Ante, bajo, con, contra, de. Desde, en, entre. Hacia, hasta. Para, por, según, sin, sobre, tras. Durante y mediante. Durante y mediante. Bien. ¿Qué es una conjunción? A ver, no, 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 no. Esa es una conjunción corporativa y en, entre. ¿Pero qué es? No lo sé. ¿No sabes lo que es una conjunción? No. Pues son palabras que normalmente sirven para unir otras oraciones. U otras palabras, por ejemplo, Nemesio y Miguel fueron a jugar al fútbol. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de conjunciones hay? Están las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las causales, las condicionales. Y las concesivas. Las copulativas son y, e, ni, que. Y sirven para unir dos frases, simplemente unirlas. Nemesio es guapo y José Luis es feo. Por ejemplo, disyuntivas indican una decisión entre dos opciones. ¿Vamos a ir al cine o vamos a quedarnos en casa? ¿Cuáles son? O. O. Pero. No. U. O. Y. Son. Adversativas. Adversario viene de que se te opone. Expresan una oposición. ¿Vale? Por ejemplo. Pero. Aunque. Si no. Me gustaría ir al cine. Pero. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Por ejemplo. Aunque me digas que no, yo sé que tú quieres besarme. No te digo que no vayas, sino que tengas cuidado. Se opone a lo otro. Causales. Causales. Indican la causa. El por qué. Ajá. El por qué. Por qué y cómo. Lo hice porque... Sabía que ibas a decir eso. Lo hice porque era lo mejor para mí. Uy, me va a decir para mí. Como no quieres venir, me voy yo solo. Condicionales. Expresan una condición. Sí. Si no vienes, me iré solo. No, si no vienes me iré solo. Si estudias... Aprobarás. Aprobarás. Concesivas. Concesivas. Es aunque e indican... Contrario. No son las adversativas, pero son parecidas. Aunque... Estudié mucho, no aprobé. Cuando lo lógico hubiera sido que después de estudiar mucho hubieras aprobado. Aunque... Yo quería... No fui. No fui. Te asco...